No sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene, porque yo te quiero para mí solita. No quiero sonar intensa, pero dime si me piensas, porque yo te quiero para mí solita. Miento si digo que no siento coquillita, cuando me miras mi mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Música Dale suave, que me duele, cada vez que la boca te mueve, dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera acá. Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta, dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar. Dame besitos de más, como si el mundo se fuera acá. Baby, tú eres medio indeciso, te gusta lento pero con prisa, suave, cuando vaya termina me avisa, entra el humo, el alcohol y la risa. Va, yo tengo el poder pa' ver cómo es que tu cuerpo se te eriza, tú en mí ya márcate una huella. Es que por ti, baby, el pacto se sea, tú y yo solo hay un par de botillas. Yo no voy a amarte pero tú eres mí, yo soy tu estrella, con la comientera Philly Plain. Tú eres mi victoria, así crey yo tu modelo de Calvin Klein. Yo nunca me bajo de un airplane, pero no te preocupes que cuando terminemos vamos a hacerlo again. Miento si digo que no siento coquillita, cuando me miras, mi mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dale suave, que me duele, cada vez que la boca me mueve, dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar. Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta. Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar. Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar.